Una de las características del tiempo de cuaresma es que es tiempo de decisiones. Es tiempo para realmente optar por aquello en lo que creemos, por aquello que nos da verdadera vida. Muchas veces se piensa que la libertad consiste en tener muchas, muchas opciones, pero la vida no alcanza plenitud así. Por ejemplo, tomemos el caso de una jovencita, una mujer que está en la flor de su edad. Puede ser interesante, bello y hasta cierto punto natural que en esa edad ella tenga muchos pretendientes. Podemos decir que tiene muchas opciones, tiene muchas posibilidades. Pero es evidente también que esa mujer no va a querer pasarse la vida entera con 8, 10, 15 pretendientes, y cuando ella tenga 40 años, 15 pretendientes, y cuando tenga 80 años, 15 pretendientes, porque entonces nunca fue esposa de nadie. Nunca llegó a realizarse como esposa, nunca llegó a realizarse como mamá, que seguramente era algo que ella hubiera querido. Así que, cuando nosotros hablamos de la plenitud humana, no pensemos que todo está en una multitud de opciones. El tener al principio opciones está indicando que somos libres, pero al optar ejercemos esa libertad desde una perspectiva que deseablemente va a ser la de la verdad y la del bien. Tener muchos caminos es bueno al principio, pero el que nunca toma ningún camino, nunca fue a ninguna parte. Por eso la cuaresma es tiempo de decisiones. Y hoy nuestro Señor Jesucristo nos habla de una manera muy clara sobre esas decisiones. ¿Estamos con Él o estamos contra Él? Es decir, lo recibimos a Él como expresión verdadera, expresión plena de la voluntad y del plan de Dios. ¿Lo recibimos a Él como palabra definitiva del Padre o lo rechazamos? Y eso que nosotros optemos, eso que nosotros hagamos, por supuesto que tiene repercusiones. Por eso, la cuaresma, a través del silencio, a través de la oración, a través de la penitencia y la caridad, está educando a nuestro corazón para que tomemos la verdadera opción, para que tomemos verdaderas opciones. Es importante que al mirar nuestra vida, realmente nos preguntemos con qué criterio y de qué manera estamos optando. De qué manera estamos decidiendo. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos inclinemos en una dirección o en otra? Porque, ¿sabes algo? Esas razones que tú tienes para optar en una determinada dirección, te están mostrando cuál es tu verdadero Dios. Y probablemente es un Dios con D mayúscula, o probablemente es un Dios con D minúscula. Y si es un Dios con D minúscula, llama a lo mejor un ídolo, llama a lo mejor un engaño. Si tu Dios es el Dios verdadero, si tu Dios es con D mayúscula, si tu Dios es el que se ha manifestado en la persona de Jesucristo, pues que tu vida responda a esa opción. Si tu Dios, en cambio, es un Dios con D minúscula, si tu Dios es un ídolo y desde la falsedad pretendes edificar tu vida, pues ya sabes que esa construcción no tiene futuro y ya sabes que terminará derrumbándose. Demos gracias a Dios por este tiempo de cuaresma y pidamos al Espíritu la gracia de decidir y de optar bien.